Música De cielo Cévit quiero De chiquillo Toma, allá Y fueron Si se entrega, es el mensaje de la pata calomaría, que lo que la navidad ya no se muera. Si se entrega, es el mensaje de la pata calomaría, que lo que la navidad ya no se muera. Si se entrega, es el mensaje de la pata calomaría, que lo que la navidad ya no se muera. Quema la alegría, se va a llorar. Yo quiero cantar porque, yo quiero bailar, que lo que la navidad ya no se muera. ¡Viva allá! ¡Corre! ¡Viva la candela! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video